En la guitarra Sí, todos lo conocen El Lero, Georgie En el coro Natalia Malpati La percusión Ellos, los dos, sí, los dos El Pelado Matías Abenzo Y esta va Y Mariano Boa Ausente, sin aviso I'm from Aira Zahid I'm from Aira El novio de Ceci El novio de Ceci Sí, el cuñado Lopo El ex El más grande de todos los tiempos El Lero, ellos